Señalización vial en la zona del Parque Holandés. Nos están enseñando, tuvimos formación teórica en clase y ahora mismo lo estamos poniendo en práctica los conocimientos que nos han dado. Me parece un curso entretenido, aparte de que te enseñan y me gusta. Estamos señalizando, poniendo vasos de peatones, aparcamientos. Esto es lo que estamos haciendo estos días.